Hey mis amigos tecnológicos, bienvenidos a un nuevo video de Minatecno93 Hoy compartiremos un pequeño tip sobre como puedes descifrar si la velocidad de tu internet está acorde a lo que te promete tu proveedor Así que amigos, si no te quieres perder el video, chequealo aquí Bueno mis amigos, aquí me encuentro dentro de la aplicación que se llama SpeedTex Ustedes amigos si manejan un Android o un iOS pueden descargar la aplicación totalmente gratis desde la tienda de aplicaciones Es una aplicación que tiene un buen promedio de calificación 4.4, más de 100 millones de descargas Y pues la he usado y me parece bien, mire que los comentarios son buenos Hay unas personas que no les funciona por lo que yo veo Pero pues es un promedio para tener más de 100 millones de descargas es extremadamente genial Aquí yo la tengo mis amigos, me trae en la opción de velocidad, resultados, herramientas, configuración Y VPN, VPN no se usa porque es una conexión a una red virtual Las configuraciones son los ajustes que ya se maneja de acuerdo a ella Ya es más avanzado si tú quieres mirar y configurar Las herramientas te da mapa de cobertura de acuerdo a tu internet Si tú estás en Colombia, si tú estás en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Brasil, en Perú, Ecuador Te va a detectar todos los operadores de internet que hayan en tu país En un ejemplo en Colombia hay Tigoune, hay Movistar, ETV, en Cali, claro y Avantel Te da sobre la zona donde tú resides o vives, cuanta cantidad de instalaciones de internet hay Para que también puedas ver En Cali solamente hay en Cali ETV, hay en Cali, Candelaria, Florida, o sea como que las ciudades cercanas o aledañas Aquí le llamamos así Movistar, tiene una gran parte del público Y Tigoune también Yo tengo en este caso, claro mis amigos Me ha parecido un buen internet, la verdad Lo recomiendo mucho, no sé en los demás países como sea Y amigos, acá nos dicen los resultados Cada prueba que tú hayas hecho Yo he hecho dos pruebas en estas fechas Y acá es la velocidad, amigos Miren, yo cuento con un internet de 40 megas Como es vía wifi puede ser O generalmente su parte mayor va a dar menos ¿Sí? O puede dar igual pero por lo general da menos ¿Por qué? Porque la velocidad por tema inalámbrico Es un poco menor a una velocidad de cable de red o cable LAN Lo más recomendable es que tú lo hagas Si tienes muchos problemas O sea cuando ya se vuelve algo muy consecutivo Que tú lo hagas Por medio de un cable de red Pero por este medio de smartphone Es como un salvavidas de una forma rápida Para que te des cuenta Por ejemplo En este caso la bajada de megas Que es mi internet Me sale de 39,60 Estamos cerca a los 40 megas Que me ofrece mi proveedor Como yo sé que es por wifi No tengo ningún problema O sea que mi internet está bien Si me diera 15, si me diera 20 Wow, me preocuparía Lo importante es la bajada para que te detecte Cuántas megas o megabytes tiene O te está brindando tu proveedor de internet O sea que amigos En este caso Me parece genial Que esté dando este valor Porque no hay ningún problema con mi internet O sea que para eso se recomienda esta aplicación Como te digo Si ya es un problema Un ejemplo Si me diera 15 En wifi Inmediatamente me voy a mi computador portátil Con un cable de LAN Hacia el router O un computador de escritorio Y hago la prueba Por esos computadores Para que me dé la Garantía O la puntuación Real Pero como en este caso Está cercano No tengo ningún problema Así que ese era el tip Que quería compartirle a mis amigos Si les ha gustado el video Denle un like Compártelo Suscríbanse a este canal Dejen comentarios De que video Quiere que se traiga a futuro Y eso es todo mis amigos Muchos éxitos Y bendiciones para todos Y chau chau Hasta la próxima Que estén muy bien